Buenas, bienvenidos a otra clase de óleo iniciación Bueno, nada, esta semana vamos a continuar con nuestro óleo del paisaje un poquito impresionista y abstracto Y nada, vamos a ver que tal nos va quedando la segunda sesión Nada, la semana pasada habíamos empezado y habíamos hecho el cielo Vale, bueno, nos vamos a tomar con tranquilidad el paisaje Y bueno, nada, vamos a continuar con la parte de abajo, vale Bueno, igualmente que la semana pasada he sacado los colores primarios Bueno, me ha faltado el negro, pero bueno, lo saco ahora Al fin y al cabo, bueno, tenemos que trabajar la zona de los prados, es decir, verdes Vamos a hacer el verde, entonces, bueno, azul y amarillo En el agua y tal tenemos los reflejos del cielo, entonces pues he sacado un poquitín de rojo Vale, en comparación con los dos colores he sacado un poquitín Porque bueno, en principio, como solo voy a usarlo para hacer los tonos naranjas del agua Pues es suficiente, vale El blanco y bueno, voy a sacar un poquitín de negro Quizás, pues bueno, para las sombras y las dos oscuras Pues lo usaremos y bueno, nada, el azul, aparte para el verde Lo usaremos para la zona de abajo de lo que es el agua, vale Así que bueno, pues nada, vamos a ponernos Nada, se me rompió el bote blanco y estoy ya toda pringosa Antes de empezar Pero bueno, es lo que tiene el óleo Bueno, nada A ver, por ejemplo, pues Si por lo que sea, depende del tiempo que hayáis esperado para pintar Lo que sea, o según lo hayáis empezado en cielo Si veis que está muy mojado Pues a lo mejor Empezamos, si no, pues podéis empezar por lo que sería el pradito Pradito verde, vale Si no, os al gusto Bueno, igualmente voy a hacer el primero El verde clarito de lo que sería el prado Vale Como que quizás sea el más fácil Así que vamos a ver Eso Voy a hacer el verde clarito Vale Voy a echar más cantidad de amarillo Que azul Vale Y le voy a echar un poquito de blanco Vale ¿Por qué? Porque si os fijáis Es un verde un poco sucio y apagado No es un verde brillante Y aunque yo le eche Amarillo Aunque yo le eche amarillo No vamos a conseguir ese color verde que tiene el cuadro Pues os decía, os digo muchas veces Lo de que el tema de los colores no es que esté bien o mal Sino que depende del caso de cada cuadro Vale Echar un poquito más de azul Para oscurecerlo un poco Vale Echar un poquitín de rojo A ver qué pasa Porque tiene así como Vale Bueno, más o menos Se va Ya veis que voy Que voy muy despacito Por ejemplo en este caso Con el rojo ¿Vale? Porque en estas cosas Así colores muy delicados Un poquitín de más de color Puede afectar Mucho Entonces como estamos Intenteando un poco el color Pues voy con cuidado ¿Vale? Voy a Descargar Toda la pintura De la paleta aquí ¿Vale? Y nada Voy a ver qué tal Me queda este color Si me gusta O no me gusta Bueno Más o menos Sí Es más o menos Es el que El de El de Si es verdad Que claro Tiene luego como Muchas rayitas Y tiene coloritos ¿No? Como vetitas De otros colores Entonces Ese luego Pues poco a poco Se lo iremos Dando Pero bueno Más o menos Como color principal Como color de base Me gusta Un poquitín de aguarras ¿Eh? Uuuh Uuuh UH Uuh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque el rojo tiene mucha fuerza Incluso puedo hacer lo mismo ¿Vale? Coger un poquito de amarillo Que tengo aquí ¿Vale? Y Lo mancho un poco del amarillo con el verde Incluso con blanco Luego darle diferentes manchitas En las diferentes zonas ¿Vale? Podemos probar A lo mejor es mejor Incluso que esté mojado O sea, seco Perdón Si vemos que el verde Lo absorbe Lo absorbe mucho Incluso por ejemplo Luego a partir de este verde Que hemos hecho a iniciar Voy a coger un poquito más de azul Aquí lo voy a oscurecer Voy a hacer un verde más oscuro Y puedo usar luego Y poner por ejemplo Las sombras O incluso Bueno, quizás quede mejor Con un poquito de negro Quizás Se parezca más a un verde con negro Que con azul Pero bueno Voy a echar un poquito así De este color ¿Vale? A ver Voy a intentar acercarlo Para que veáis Claro, aquí por ejemplo Eché así con las rayitas rojas ¿Vale? Aquí eché con un poquito más verde clarito Lo que pasa que El color de abajo Pudo con él Y lo absorbió ¿Vale? Si os fijáis aquí Hay como una zona más Más clarita Eso si no Pues cuando Cuando seque A ver O con amarillo También se puede hacer así Algunas Luego Entonces bueno Como el Casi no resalta con el azul Voy a coger un poquito de negro Y oscurecerlo con negro ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. Por ejemplo, ahora voy a poner la rayita negra, si por lo que sea, seguramente os va a salir más gordita, más gordita o más ancha de lo que queréis. Entonces no pasa nada porque luego hacemos la rayita negra, oscura, y luego pues cogemos el otro verde y la tapamos un poco. ¿Vale? Que por ejemplo me queda muy ancho, pues coge un poquito, porque al fin y al cabo, yo aquí en el medio todavía tengo un poco del verde inicial, ¿vale? El primer verde que hice, luego por los lados fui cambiando un poquito, pues le voy a añadir un poco de amarillo, un poco de blanco, aquí con azul y aquí con negro. Pero aquí en el medio, aquí en el medio todavía, todavía tengo verde del color inicial que hice, ¿vale? Aparte de que pues a lo mejor necesito un poquitín ahí porque me fallo o incluso también está bien dejar un poco, pues si tengo que volver a hacer verde, como un poquito la referencia del color inicial. Entonces pues cojo el verde de base y igual pues aquí me quedó muy ancha la raya negra, pues la tapo así un poco y la disimulamos. ¿Vale? Pero porque es normal que las líneas así oscuras, pues nos quede muy, muy grande. Voy a probar, aunque no sé si me va a dejar porque está muy mojado. Estoy haciendo un azul muy, 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 muy clarito, ¿vale? Y a ver si me deja hacer... Bueno, me lo cogió ahí un poquito el azul, ¿vale? Incluso aquí también tiene así como unas rayitas que son como si se viera el agua. Y a ver si me fue el pincel. Bueno, nada, ve, la ve, como he hecho mucho pegote, por ejemplo, de pintura, la ve el pincel, lo seco un poco en el papel y puedo incluso quitar un poquito, ¿vale? Lo voy a dejar que seque. Bueno, nada, vamos ahora... Como tiene así en tono oscuro, aquí luego en la hierbita también tiene unos reflejos naranjas, tal. Bueno, pues vamos a hacer lo que es el agua y cuando saquemos estos colores, pues ya vamos retocando lo que falta del verde y así también vamos dejando que seque y que luego, si queremos hacer algún retoque, que quede la pincelada y que no se remueva todo, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, voy a ponerme con... Hacer el color este azulito. Bueno, tenemos hoy varios colores, tenemos varios colores. Bueno, seguramente como hicimos con el cielo, vamos a empezar con el color clarito. Bueno, en este caso, por ejemplo, como todavía a lo mejor voy a retomar con el color verde, ¿vale? Esto lo voy a dejar ahí, no lo voy a borrar, ¿vale? Voy a alejar un poquito para que veáis un poquito el plano general, luego si tal, pues cuando pinte lo vuelvo a cerca, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dicho, como hicimos en el cielo, pues vamos a empezar con el color clarito, ¿vale? En este caso, pues vamos a hacer el amarillito clarito. Que si os fijáis tiene los mismos tonos, empezamos con el amarillo, un poquito el naranja y luego entre el naranja y el azul hay como un moradito. ¿Vale? Que hace como de color puente, de paso de un color a otro. Eso que yo os digo, eso suele pasar, pues cuando queremos eso, hacer un degradado o unir dos colores que son muy dispares y no tienen, pues una buena conexión. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver un color con el otro, temperaturas, tonalidad. Entonces, pues se pone ese como un color intermedio y a modo a veces color puente. ¿Vale? Pues nada, voy a coger blanco y un poquito de amarillo. Mira, incluso también ahora que estamos haciendo el color, que al fin y al cabo son los mismos colores que el cielo, si quisierais o tuvierais que retocar algo del cielo, pues sí, mira, sería una buena oportunidad ahora porque así, al fin y al cabo, es un reflejo. Entonces debería tener los mismos tonos. Entonces, pues podría ser buena ocasión ahora retocar el cielo porque vamos a trabajar con los mismos colores. ¿Vale? Así que bueno, pues nada, voy a poner así la manchina amarilla. Ahora voy a hacer un poquito de naranja, voy a coger un poquitín de rojo y voy a aprovechar, pues este mismo amarillo que tengo. Vale, incluso mira, luego aquí también, entre lo que es el punto amarillo y el verde, parece que hay un poquito como de azul. Bueno, quizás este sea demasiado clarito. Debería ser un poquito más oscuro, pero bueno, luego lo retocamos. Nada, un poquito de rojo con un poquito de azul para buscar ese tono moradito. Ahí, un poquito más morado que me quedó como muy rojo, está quedando muy rojo, está quedando más azul. Echarle un poquito de blanco. Echarle un poquito más oscuro, está quedando muy rojo, está quedando muy rojo. Echarle un poquito más oscuro. Ay, que me estaba comiendo el amarillo limpito. Un poquito de blanco para que no quede tan chillón. Ya os digo, sean los mismos colores y los mismos palos. ¿Qué pasos que hemos hecho en el cielo? 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 incluso miren con este poquito de amarillo que me sobró pues podemos hacer los reflejos que tenemos aquí en el en el brown eso es como si, a ver, esto sería como una zona de río de pantano, ¿no? entonces yo creo que en esta superficie de tierra lo que hay es como habrá zonas de agua, entonces por eso se ven esos pequeños reflejos como si hubiera charquitos entonces pues bueno vamos a aprovechar y ya que tenemos voy a hacerles un naranjita que también tiene así como unas rayitas aquí naranjas a ver si consigo no ha sido rojo estoy haciendo más cantidad de amarillo ¿vale? porque he hecho un poquito de este naranja, este nuevo que me había salido ahora que me gustó y quedó como muy limpio entonces me estaba... necesitaba luego pues unirlo con el amarillo entonces ahora luego pues ahora podemos ir trabajando, ves como me sobró, te dejo aquí el verde este de reserva pues podemos intentar ya... hacer ya la unión entre el agua y la zona verde y aquí como un tonito así más también han anaranjado este cuadro es más bien para disfrutarlo y jugar con las manchas y el color luego aquí podemos incluso hacer como unas rayitas así que sea sensación de arbustos vale, a ver si consigo a ver, al fin y al cabo aquí tenía una rayita hecha así, ¿no? entonces lo que hago hecho es como hacer unas rayitas así de arriba a abajo para romper esa línea ¿no? y así de pincelada cortita se va a notar esa pincelada cortita entonces va a dar la sensación de pues eso, que hay como unas hierbitas, unos arbustos coger un poquito de amarillo, de más verde con amarillo, que sea más clarito ¿no? y ae y y y Gracias. Y aquí también voy a hacer unas rayitas así para que dé sensación de arbustos, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya está. Ahora vamos a, para ir como un poquito que haga todo con conexión, vamos a empezar ya a hacer los árboles de aquí arriba, ¿vale? Nada, aquí acabamos un verde muy oscuro, el cual usaremos amarillo con azul, ¿vale? Y le meteremos negro, ¿vale? Un poquito de azul, un poquito de amarillo y le vamos a meter negro. Bueno, me parece por aquí que es la parte más oscura. Coger un poquito de aguarras para que no roce tanto el pincel. Así que vamos a meter. Bueno, vamos a meter en un poquito. Gracias por ver el video. Voy a coger un poquito más de negro y voy a oscurecer la parte de abajo, ¿vale? Ahora sin más que esté mojado. Bueno, ya veis que esto lo estoy trabajando como con círculos, ¿vale? Voy dando círculos, ¿vale? Parece una tontería y aunque la pintura esté bastante líquida, sí se aprecia cómo hemos aplicado la pintura. Entonces está bien porque así rompe un poquito con el resto del cuadro, ¿no? Porque la zona de preo pues la hemos trabajado así como en plano, las sombras estas del cielo también, ¿vale? Entonces da textura y cambia mucho a la hora de ver el cuadro y se nota. Entonces ahora, por ejemplo, os cojo un poquito de negro y le voy oscureciendo también así en algunas zonas. Bueno, pues puedo coger incluso este un poquito de amarillo que me quedó ahí. Y le damos esas zonas así como de brillo, ¿vale? Vale, podemos manchar así un poquito el verde con el amarillo para que dé sensación de brillo. Vale, incluso, por ejemplo, pues aquí da así unas manchitas. Vale, incluso luego, por ejemplo, aquí al final parece que tira como a verde, entonces lo que voy a hacer... O sea, perdón, tira como a más azulado. Entonces voy a coger aquí un poco de azul y manchar este verde con más cantidad de azul. Voy a echar un poquito de negro para que sea como un azul... un verdoso más azul y gris. Bien, vamos a relaxar. Así que cierto, aquí por ejemplo. Y ahora uno está en el que me habían hecho lo que queríamos... Después de eso le튲amos. Fíjate. Así que en cuanto a la derecha una flea. Ahí estáちょっと así... Elije incluso ahora con el pincel finito pues podemos incluso remarcar un poquito más un poquito más vale y bueno mira ya veis que ya me parecía raro al principio cuando teníamos esa mancha blanca pero bueno ahora ya que hemos pintado los árboles ya tiene como más cohesión todo vale así que bueno pues nada vamos a empezar también ya a rematar la parte de abajo vale ya que estamos más o menos pues con los mismos colores voy a coger papel y nada pues bueno tenemos aquí los mismos verdes vale al fin y al cabo va a ser los mismos entonces nada vamos a ir avanzando pues aprovechando estos que nos han sobrado vale y veis al fin y al cabo cuando lo practicamos así con los verdes es muy fácil volver a sacar los mismos porque al fin y al cabo por ejemplo pues aquel verde lo he hecho con el azul y el amarillo el amarillo cadmio y con un poquito de negro lo he oscurecido entonces si se me acaba es mucho más fácil volver a conseguir ese mismo color que si tenemos muchas mezclas entonces pues bueno voy a empezar por ejemplo pues aquí más o menos puedo coger un poquito más de negro que aquí ya hay más oscuridad o sea más oscuro y luego aquí incluso pues podemos hacer así como rayitas para atrás así ¿no? y luego así así de sensación de hierbitas así así a so a a a aquí es como más clarito entonces nada, al verde le he echado un poquito más de amarillo vale, pero aquí es como más clarito y ahora cojo un poco más oscuro y ya le he hecho el, uy me he pasado de oscuridad y ya está a ver, que no le había echado negro vale, bueno todo esto es verde por ejemplo aquí si es verdad que me ha quedado más me va a quedar más distancia que bueno no, no tampoco tanto pensé que me iba a quedar más distancia pero bueno al fin y al cabo nada, lo que iba a deciros que al fin y al cabo son detalles que tampoco afectan a la a la composición vale vale, 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 vale vale, vale vale vale, vale, vale vale, voy trabajando así de arriba a abajo porque lo bueno de los pinceles de óleo a veces pues cuando son un poco pues despinados tienen el pelo muy duro pues deja ya las rayitas entonces nos va a servir ya para hacer ese efecto de hierbitas vale estoy dando primero con el color oscuro y ahora encima pues le voy a dar con el verde más un poquito más clarito vale bueno ahora con el pincel finito pues voy a remarcar bien donde acaba vale donde acaba la tierra y donde va a saber luego donde empieza bien el lo que sería el agua vale lo mismo le he marcado con el negro que me he quedado muy gordito pues nada muy ancho pues cojo luego el verde y mato un poco la la línea vale pero bueno que eso es normal que no nos salga bien a la primera vale eso es normal vale bueno nada ahora lo que vamos a hacer ya es hacer lo que sería el agua vale los reflejos de de las hierbitas vale aquí igual voy a remarcar bueno luego le daremos otra capa aquí a la parte de las hierbitas vale más oscuro vale bueno pues nada vamos a hacer el agua lo primero vale bueno incluso vamos a hacer la hierbita voy a hacer más verde vale 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 y bien y y hacer más verde y voy a echar un poquito de negro también vale y nada vamos a ir marcando luego lo retocaremos vale pero igualmente está bien lo de marcar con el negro vale a ver si lo veis un poco mejor y nada vamos a ir marcando vale vamos a ver si podemos hacerlo un poquito a la par vale más o menos he marcado las zonas verdes vale las hierbitas y estas bueno vamos a marcarlas un poquito también ahora estas pequeñinas bueno quizás pues no más bien vamos a marcar estos setinos que son más grandes vale pero bueno tampoco mucho porque al fin y al cabo luego podemos hacer las rayitas vale pero bueno por ejemplo aunque sea voy a marcar así aunque sea para saber dónde dónde están vale y lo que sí voy a hacer sobre todo son más bien las sombras o sea perdón las sombras no los reflejos así que bueno pues nada lo que voy a hacer va a ser un verde uy vale ya me estoy liando ya me lío yo sola con los colores el azul clarito vale que sería el del nada un azul muy clarito así que nada un blanco manchado si tal pues aquí le vamos a meter un poquito más de azul para que no sea tan clarito que tiene un poquito más de fuerza más cantidad y más cantidad bueno vamos a la mancha más general vale luego ya le retocaremos con el pincel más pequeñito o lo que sea lo que sea este era un poquito más de azul que me estaba quedando muy clarito bueno, nada, estas cosas sabéis que luego podéis cambiarlas un poquito a vuestro gusto, ¿vale? aquí nada, tiene un poquito así de aquí de hecho faltaría pintar más de verde pero bueno, voy a poner así unas manchitas azules sobre las cuales luego trabajaré el verde e incluso aquí tiene como un poquito de de naranja también una manchita y bueno, pues nada, ahora con paciencia vamos a hacer con el verde vamos a ir haciendo las hierbitas, ¿vale? ir trabajando ya los detalles al fin y al cabo, primero pues ya sabéis hacemos la mancha general como digo yo, dibujamos con el color y ahora pues ya vamos a meternos con los detalles ¿vale? nada, pues hacemos un poquito un poquito más de verde y ya pues ahora pues vamos a ir voy a ir retocando ya pequeños detalles de pues con el más oscuro con negro o sea, con el verde básico o sea, el verde de base y luego pues con el verde con un poquito de negro ¿vale? pues ya vamos trabajando los reflejos vamos a ir Gracias. 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 Incluso podemos coger luego un poquito de azul y tapar un poquito sobre las hierbitas, o sea, hacemos como... A ver, si me explico, porque no se va a ver muy bien, entonces, yo lo que hago, por ejemplo, pues cojo el verde, ¿no? Al fin y al cabo, va a ser un reflejo, efecto espejo, es un poquito, el reflejo es igual que el original. Entonces, hacemos como rayitas, ¿vale? Ya veis, con el pincel finito, ¿vale? Hago rayitas. Lo bueno es que también, como el azul está mojado, en algunas zonas se mezclarán los dos colores, ¿vale? Entonces, hago las rayitas con el verde y luego pues puedo coger un poquito de azul y mancharlo, incluso meterle alguna rayita así, como para cortar las rayas. ¿Me explico? ¿Vale? Para que no quede las rayitas de las verdes tan perfectos, lo que hacemos si tenemos las hierbitas así, cogemos el azul y les metemos así algunas rayitas para como cortar la línea, ¿vale? Es muy importante esa línea negra, esa zona negra que oscura, ¿no? Que es lo que va a diferenciar del plano, de las hierbitas que están plantadas, del plano, o sea, del vertical al plano horizontal que sería el agua. Y luego, por ejemplo, aquí pues voy a primero trabajar las sombras de este y sobre ese luego pues haremos las hierbitas de encima. Voy a hacer un poquito más de azul. ¿Lo visteis, no? Luego lo que hago es hacer así una raya para romper ese dibujo tan perfecto. Aquí voy a resaltar un poquito más el agua. Luego incluso también aquí en esta esquina podemos coger un azul un poquito más clarito y meterle alguna rayita así porque al fin y al cabo el agua lo hemos pintado hacia abajo. Entonces también le podemos meter también alguna rayita así. ¿Veis? Aquí por ejemplo en estos recetitos se ve muy bien lo que os digo, ¿no? Que se ven las rayitas verdes, luego tiene como unas rayitas en sentido contrario, ¿vale? Que rompen ese dibujo. Uy, tenía muchas guarras. ¿Vale? A ver, tampoco hace falta que copies tal cual la forma de los setos ni nada, ¿vale? O sea, hacer unas hierbitas. O sea, hacer unas hierbitas. Ya os digo, por ejemplo, esto con el pincel suave Con la pintura bastante líquida Permite hacer un poco de dibujo O sea, es más fácil para hacer las líneas Estos detallinos, ¿vale? Voy a coger un poquito más oscuro A ver, quizás esto sea algo un poco difícil En el sentido, por eso, que no salga bien Las rayitas, ¿vale? Pero bueno Entonces este lo tapamos así un poco ¿Vale? Y ya así, ya se rompe y no se ve igual que el original ¿Vale? 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 Claro, por ejemplo, este tipo de detalles? Por ejemplo, pues contra más grande a lo mejor fuera ha sido el 4 Pues quizás más fácil porque más grandes serían las hierbitas, ¿vale? Pero bueno Bueno, quizás a lo mejor tendrían que haber sido un poquito más largas Pero bueno, casi prefiero que queden bonitas y curiosas a que sean fieles al tamaño, ¿vale? Porque si es verdad que la original llegarían sobre la tierra, ¿no? Esa zona de tierra, pero bueno En dominant el cuarto de la tierra, ¿no? Esa zona de tierra, ¿no? En existencia, ¿no? 2 3 4 2 2 Gracias. 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 Acordaros importante, es un tono verde y un poquito de negro en la parte de abajo, ¿vale? Eso es más que eso, eso es muy importante. Parece una tontería, pero casi que es muy más importante. El tema de que haya dos tonos, al ya quizás que os haya quedado más o menos bonito. ¿Vale? Incluso aquí lo vamos a oscurecer mucho más. ¿Vale? Que si no incluso puedo coger, cogerer si no mejor este. ¿Vale? Y nada, pues ahora voy a, aquí al final de la mancha general, voy a meterle algunas rayitas y más que se vean las hierbitas, ¿vale? Más curiosas. Bueno, aquí voy a meter con el pincel grande. Porque aquí en realidad falta mucho más verde, yo tenía mucho más azul de lo que hay. Y más bien, pues ahora con el ácido. Y más bien, pues ahora con el pincel grande. Podemos hacer alguna rayita así. Y lo manchamos casi sin calcar. Ya veis que no consigo casi hacer la pincelada. ¿Por qué? Porque lleva poca pintura y poco líquido. Entonces mancha un poquito las rayitas. Y aquí vamos a ponerle que se tiene a un brillo azul. Y bueno, pues nada, vamos a verlo de lejos a ver qué tal. Bueno, muy bonito. Y bueno, nada, lo que es así principalmente, la parte gruesa del dibujo ya estaría. ¿Qué podríamos hacer? Si por ejemplo, podríamos... Bueno, pues aquí a lo mejor meterle, si queréis, algún color más clarito. Por ejemplo, si veis que quedó muy oscuro, quizás un poquito soso. Le podríamos meter así alguna rayita más. ¿Vale? Algún color así. Bueno, que vibre un poquito más. Un ejemplo. Y bueno, nada, pues bueno, luego si tal, pues sería pequeños... Pequeños retoques. ¿Vale? Ya al gusto, según vayáis haciéndolo. Por aquí resaltar un poquito esos brillos ahí. ¿Vale? Pero bueno, quiero decir, la parte gruesa y lo importante del cuadro estaría listo. ¿Vale? Así que nada, yo lo voy a dejar así. Nada, espero que os haya gustado disfrutarlo. ¿Vale? Disfrutarlo y tomarlo como una experiencia. Si por lo que sea, nunca habéis hecho un cuadro así. ¿Vale? Ya veis que es mucho trabajar la mancha. Más que el dibujo en sí. Así que bueno, pues nada, ya me enseñaréis los vuestros y me diréis qué tal. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en la clase. ¡Chao! ¡Chao!